Si tienes a un buen hombre en tu vida, cuídalo. Un hombre que te hace reír, que llora contigo, que es tu mejor amigo, aquel con quien quieres envejecer, da gracias por tenerlo a tu lado. El hombre y la mujer tienen diferentes gustos, pero si Dios te ha dado un buen hombre, cuídalo. Hay muchas mujeres que solo quieren que las complazcan a ellas. Él también necesita cariño, afecto, consideración y aprecio, cuídalo. Si tienes un hombre que llega del trabajo con las manos sucias, pero con un corazón limpio y sincero, dispuesto para amar a su familia, un hombre de ropa sencilla, pero con una alma valiosa, un hombre que quiebra su propia espalda y maltrata sus propias manos solo para cuidar de las tuyas, cuídalo. Que no es el más rico, sino que lo da todo sin esperar nada a cambio. Que no es el más sonriente, pero que tú eres su alegría de vivir. Que no es el más musculoso, pero que sabe sostenerte en medio de tus debilidades. Cuídalo. Un hombre que se levanta día a día con una sonrisa, a pesar de no poseer riquezas. Un hombre que quizás no tiene todas las respuestas, pero aprende de sus errores. Él no es perfecto. Usted tampoco lo es. Y los dos nunca serán perfectos. Pero si puede admitir su humanidad, cuídalo, aprécialo, dale todo lo que puedas. Dale tus caricias y tus labios, no tu regaño y tu desprecio. No necesita otra madre, sino un amante. No solo sazones bien la comida y le sirvas un plato caliente sobre la mesa, sino que también sazona tu vida de intimidad con Él. Él también anhela que su mujer mantenga las cosas calientes en la recámara. También desea a una mujer que lo anhela y lo busque. No te olvides que en la mayoría de los casos, Él necesita intimidad más que tú. Alábalo por las muchas cosas que hace por ti. En vez de enfocarte siempre en una o dos de sus debilidades, una mujer sabia conoce la importancia de hablar palabras de vida, porque ella es la mayor animadora o desanimadora de Él. Sé su paz y no su tormenta. No olvides que Él es un proveedor maravilloso. No olvides que es tu trabajo amarlo y respetarlo, felicitarlo, valorarlo y apoyarlo, que merece eso de ti. No olvides que Él necesita tu atención, estímulo y admiración, tanto como tus hijos, sino más. Muchas veces sin querer le has dado más atención a tus hijos, que a Él. Recuerda que su opinión también cuenta. No le hagas pensar que sus ideas son las peores. Si tienes a un hombre maravilloso que ayuda a balancear tu mundo, que no es perfecto, pero intenta hacerlo para ti, que trabaja duro y haría cualquier cosa por verte feliz, cuídalo. Si el mensaje les ha ayudado, por favor suscriban y compartan bajo Freddy de Anda en YouTube, Instagram y Facebook. Bendiciones.